¿Cómo está afectando la inteligencia artificial, las finanzas personales? Muy buenas tardes o noches, dependiendo de donde esté. Hola, Daniel. ¿Cómo está? Hola, hola. Bien, bien. Muchas gracias. ¿Tú? Súper bien. Y desde acá, para los que no conocen, Daniel es el director o el creador de Coursera Financiera. Y seguramente hemos tenido ya un episodio de podcast con él. Está súper cool el sitio de él. A mí me encanta. Daniel, te quería preguntar, así directo al grado, para las personas que se están conectando, directo al grado. Estamos en época de sembrina. En México acaba de pasar el buen chí. Sí. Muchos de los que están en otros países están pasando por el tema de Black Friday, Thanksgiving, cosas por el estilo. ¿Qué consejo financiero, dos o tres consejos que tú quisieras darle a las personas que en ese momento tienen temor con el dinero, o no tienen la menor idea, pero que justamente una persona que sabe mucho de finanzas te pueda decir? Pues mira, lo primero que les invito a reflexionar es precisamente cómo quieren terminar el año respecto a los años que ya han pasado. Es decir, cómo me quedo respecto a mi situación financiera empezando enero. De hecho, todos los años yo hago una campaña desde el mes de octubre que se llama Tratar de Llegar a Enero con Dinero. Y el objetivo es Llegar a Enero con Dinero y por todos los medios posibles habidos y por haber. Porque, pues no sé si esto es algo que ocurre también en Colombia y en otros países, pero en México hay algo que se llama la Cuesta de Enero. Que significa, la Cuesta de Enero es precisamente este fenómeno económico o social que ocurre pasando las fiestas decembrinas. Y entonces muchísimas personas comienzan el año sin dinero, con muchos problemas, con exceso de deudas. Y desafortunadamente, pues esta cuesta, porque es como ir cuesta arriba en cuanto a cubrir los gastos, últimamente se ha vuelto cada vez más extensa. Hay personas que tardan en recuperarse a veces los primeros tres meses del año. Entonces imagínate qué complicado para alguien que quiere poner en orden situación financiera como parte de sus objetivos de año, pues lograrlo cuando llegas sin dinero a Enero y con exceso de deudas y con problemas para mantener la estabilidad. Entonces lo primero que yo les diría es que se pregunten los años anteriores cómo han manejado sus finanzas y qué cosas de ese manejo no les han generado satisfacción y no les han dado tranquilidad, porque todavía estamos a tiempo de hacer las cosas distintas. El siguiente punto, y que es sumamente relevante, yo creo que esto es algo básico en la vida de todas las personas, tanto en lo financiero como en lo general, es tener muy claras cuáles son nuestras prioridades. Y me voy a ir más allá de las metas. Para mí las metas son tangibles y son, pues en términos, digamos, prácticos, medibles, ¿no? Y son como más, más sólidas, digamos. Pero las prioridades van mucho más allá. Las prioridades para mí se enfocan en vivir con salud, tener tranquilidad, poder ver crecer a mis hijos, etc. ¿No? Entonces, ¿cuáles son las prioridades que nosotros tenemos y cuál es el orden de estas? Para que en función a eso también podamos planificar nuestros gastos de fin de año. Porque a veces, cuando vamos por la vida sin tener las prioridades claras, todo es relevante, todo nos parece que es importante, todo nos parece que es urgente. Y cuando viene diciembre, que es un montón de eventos, también, insisto, esto no sé si aplica en todos lados, pero bueno, en México al menos tenemos eventos sociales desde que empieza el mes de diciembre y hay algo que se le llaman posadas y luego hay algo que son los intercambios y luego vienen, todo mundo se le ocurre casarse. En México es muy frecuente que en noviembre, diciembre hay muchísimas bodas y otros semejantes. En agosto y septiembre, ya saben por qué. Sí, exacto. Son producto de una boda de fin de año. Entonces, vienen un montón de eventos e insisto, a todos les queremos dar la misma relevancia, a todos queremos ir, en todos queremos llevar regalo. Y es bien curioso cómo sucede esto de que, a pesar de que para los mexicanos diciembre suele ser un mes, en general con recursos extras porque se paga la bonificación de fin de año o el aguinaldo, ¿cómo le dicen ustedes? ¿La paga? La paga... Aquí te dice prima. La prima. La prima de fin de año. Insisto, ¿no? Hay tanta algarabía y tanto compromiso social que esa prima, ese aguinaldo, pues de repente incluso llega a ser insuficiente y hay personas que necesitan recurrir a las deudas para terminar de festejar lo que haya que festejar. Y es ahí donde, insisto, viene el problema en el mes de enero. Otro tema también importantísimo, y con esto cierro esta primera pregunta, es cómo vamos a utilizar de manera, pues, estratégica nuestro aguinaldo o nuestra prima del fin de año. Porque, pues, a veces es el equivalente a 15 días de trabajo, hay a quienes le dan 30. Entonces, ¿cómo le hacemos para que parte de ese dinero pueda trascender del 2023? Yo siempre cuando doy pláticas en empresas para colaboradores de empresas, les pregunto cuántos de los aguinaldos que has recibido en tu vida laboral siguen contigo de alguna manera tangible, ¿no? Como patrimonio, como ahorro, como inversión, como retiro. Y es bien interesante cómo, pues, muchos decimos, híjole, yo no me acuerdo dónde quedó ese dinero. Entonces, creo que es un gran momento también para quienes aún no comprometen ese dinero, porque también seguramente pasa en Colombia y pasa en varios países. Entonces, a veces todavía ni siquiera nos han depositado ese dinero y ya hicimos planes con él, ya compramos cosas para pagarlas una vez que nos lo depositen. Entonces, creo que desde ahí es donde tendríamos que partir, de analizar muy bien nuestra situación en este momento, ver qué cosas no nos satisfacen, qué situaciones no queremos repetir un año más. Y ser conscientes también, y esto es súper importante, de que aún estamos a tiempo, todavía es tiempo de trabajar por poner en orden nuestras finanzas personales. No importa que en enero nos hayamos hecho ese propósito y hasta ahorita lo estemos retomando, no se esperen al año calendario para tratar de hacerlo otra vez. Empiecen hoy mismo. Esta es una pregunta, yo creo que fuera de finanzas personales, pero aquí me tienen escrito como en muchos temas. Yo dije, voy a entrevistar a alguien, a los del equipo de trabajo, y les mandé y me mandaron un montón de preguntas. Y me dicen, mira, mira, esta me gustó mucho. Dice, ¿cómo está afectando la inteligencia artificial en las finanzas personales? ¿Y qué tipo de herramienta debemos usar o recomendarías para conocer cómo aprovechar la inteligencia artificial para que pues tomemos las mejores decisiones financieras? Pues mira, la verdad es que todavía no tengo un comentario muy amplio o informado sobre el tema. Sí he estado viendo, por ejemplo, y esto lo hablo desde la parte de creación de contenido de finanzas personales, es que cada vez hay más personas que están utilizando la inteligencia artificial para publicar información sobre, ah, le preguntamos a una inteligencia artificial tres consejos de esto, y esto fue lo que nos dijo, ¿no? Creo que algo que sí es muy, muy importante que tengamos en cuenta respecto al uso de la inteligencia artificial para buscar información, y que de hecho muchas veces también aparece esta leyenda cuando la utilizamos para algún fin, es que la información puede llegar a ser imprecisa por un lado. Punto número dos, creo que es importante que entendamos que aunque hay información general muy valiosa, siempre va a ser importante que tengamos la oportunidad de asesorarnos con alguien que pueda estudiar nuestro caso en lo individual, que eso también es muy, muy interesante, ¿no? Pero más bien mi recomendación sería si utilicemos la inteligencia artificial, digo, la verdad, insisto, para mí, yo estoy ahorita todavía en chat de GPT, y de repente utilizo otras herramientas que son de edición más que de información para hacer algunas cosas de contenido, sin embargo no es un tema en el que esté muy empapado, pero sí me llama mucho la atención el reto que implica consumir información por este medio sin tener herramientas para contrastar lo que me están diciendo. Entonces creo que eso es bien importante que tengamos en cuenta que por más fácil que sea el acceso a esta información, porque esa es la buena noticia, que cada vez tenemos información accesible de forma más sencilla, por el otro lado también nos lleva al reto de tener esta oportunidad de saber cuándo tenemos que buscar una segunda o una tercera fuente de información y que adicionalmente pues entendamos también que las respuestas que nos da son generales y muchas situaciones pues nosotros las vamos a tener que atender en lo particular. Y total, muy buena, de hecho muy buena, gracias a este año. Has asociado mucho sobre el tema. Bueno, también aprovecho para preguntarte, yo ya compré. Yo le pregunto, ya ni el Dandy, yo no vivo en México, pero me sirve el curso que está sacando el tema de finanzas personales o no. Y él me dijo, bueno, que principalmente está, más o menos ahora seguramente vas a hablar un poco sobre ella, que no está diseñado tanto para personas que están afuera, porque igual que me iba a servir. Sí, pero la segunda cosa que le pregunté es, ¿qué se podría servir, por ejemplo, para las personas que trabajan conmigo, que colaboran conmigo, que están en México? Me dijo, claro, para ellos si les va a servir todo, 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 100%. Voy a preguntar después a los colaboradores de México, a los de Happy Team de México, ¿qué me dicen de cursos que aprendieron y todo? Yo creo que en América Latina, no solo en México, sino en América Latina, se necesita mucha educación financiera, ¿no? Sobre todo esta parte que muchas personas lo dan por sentado, que es manejar finanzas personales. Y creemos que manejamos bien, pero yo creo que hay mucha, no sé, mucho pasivo dentro del conocimiento que tenemos. Sobre todo porque lo que aprendimos es tal vez, no sé, tengo un YouTube, no sé, entonces, de un Team Influencer, y como dices, no es algo que tal vez haya sido uno a uno, con un asesor financiero, o sea, más específico diseñado para cada persona, porque la situación de cada persona es diferente. Entonces, quisiera que nos comentaras un poquito de dónde nace esta idea. Yo sé que siempre has sido divulgador de contenido, creas mucho contenido interesante para la comunidad, pero de dónde sale esta idea, cuál es el objetivo de este curso, si todavía está abierto, si hay aprovechado este Black Friday para que inviertan o gasten en esta formación. Yo pienso que esto es una de las mejores cosas, ¿no? Sí, completamente, ¿no? Digo, en general, creo que invertir o adquirir educación es invertir, siempre y cuando también tengamos la consigna de que lo que vayamos a adquirir con la finalidad de aprender se ha llevado a la práctica, porque también pasa, ¿no? Y digo, a mí en algún momento me ha llegado a ocurrir que pues me acelero y me compro tres, cuatro libros, los cuales pues tardó en leer los cuatro y entonces de aquí a que los terminé de leer y ponerlos en práctica, bueno, pues de momento quizá fue una compra más impulsiva que otra cosa. Lo mismo para quien le gusta mucho mantenerse adquiriendo cursos, etcétera, es muy importante que sí se den a la tarea. Yo siempre les digo, hagan un curso, pongan en práctica lo que aprendieron y bueno, ya que lo absorban y lo asimilen, busquen más información para que no se vuelva esto pues una compulsión por comprar cursos o elementos educativos. Ahora, el curso que recién lancé, que por el momento ya se cerraron las ventas, el carrito ya se cerró y nace por la necesidad de que muchas personas me escriben con la intención precisamente de tener una consulta personal de sus finanzas personales. Desafortunadamente, pues por cuestiones de tiempo y otros compromisos que tengo en el día a día, porque además de estar subiendo videos chistosos de finanzas personales a cultura financiera, también hago otras cosas fuera de las redes sociales como dar conferencias y crear materiales, programas de educación financiera con algunas empresas, pues no me da tiempo de dar estas asesorías personales y ya como vivo ahora en una ciudad en donde pues realmente tengo poco tiempo de haber llegado y todavía no tengo pues digamos como que tantas redes de contactos aquí, no me ha animado a dar cursos presenciales, en Ciudad de México sí daba pláticas presenciales y usualmente pues les iba bien. Entonces dije, bueno, necesito llenar ese vacío y mi respuesta fue crear este curso que está grabado y fue bien interesante porque me enfoqué en entender pues cuáles son como las cosas que más nos duelen y por el otro lado, cuáles son las que nunca tratamos como parte fundamental de las finanzas, que es el aprender a conocernos y saber también cómo administrar nuestras emociones de una manera más organizada, porque de ahí parten muchas de las decisiones que tomamos con el dinero. Entonces en el primer módulo del curso que se llama Gobierna tus finanzas, que el chiste es justamente que tomes el control de tu situación, todo el primer módulo está diseñado y lo lleva una persona especialista en neuropsicología, Natalí Lagarda, que es experta en el tema y precisamente se enfoca primero en entender cuáles son las barreras mentales, cuál es el contexto que tienes cultural, familiar, de qué manera eso influye en tus decisiones, cómo poder también hacerte preguntas antes de consumir, porque es algo que también no estamos acostumbrados a analizar antes de gastar y se enfoca mucho primero en nosotros. Creo que eso es bien interesante en entendernos, en aprender a identificar nuestros impulsos y no a desaparecerlos porque no nos vamos a convertir en robots, pero sí a tratar de encontrar las maneras de matizarlos, de tener esta oportunidad también de poder valorar, ok, este es el impulso, pero qué estoy dejando de lado si me dejo llevar por esta emoción, etc. Y luego te decía justamente cuando me preguntabas si funcionaba para otros países, esta parte, este primer módulo, sí completamente, el segundo módulo probablemente también porque se enfoca en organización financiera personal básica, la de arranque, pero los otros dos módulos en el que hablo de inversiones para empezar y de impuestos, pues impuestos de 100% basado en el sistema de administración tributaria, Secretaría de Hacienda y Crédito Público en México, y el de inversiones, pues aunque tiene muchas cosas que también pues son importantes saberlas, seas de donde seas, también me enfoco en entender el sistema financiero mexicano, cuáles son las entidades que regulan aquí a las empresas, doy ejemplos de empresas que nada más operan en México, y también me pasa seguido que cuando hablo de alguna alternativa de inversión, que está bastante bien para empezar, hay personas que me escriben de otros países para preguntarme si pueden ellos invertir o abrir una cuenta, pero pues en nuestro país muchísimos instrumentos están hechos básicamente, y seguramente también ocurre en Colombia y en cualquier país, pues el servicio se da pues siendo mexicano, con identificación de aquí, etcétera, etcétera, que no tienen en este país. Exactamente, entonces pues esa es la razón por la cual yo les sugiero, pues que si son de México, si lo aprovechen, si son de otro país, la realidad es que pues les serviría, digamos que el 50% del curso, entonces estamos ahorita precisamente analizando cómo nos fue en este primer lanzamiento que se hizo del 9 de noviembre al 18, 19 de noviembre más o menos, al 20, perdón, y ya una vez que hagamos este análisis, que veamos también opiniones y comentarios de las personas que ya son parte de esta primera generación de Gobierno a tus Finanzas, haremos las adecuaciones también que sean pertinentes para relanzar en el mes de enero, aprovechando también que hay muchas personas que inician con este propósito de poner en orden su situación y que pues haya una respuesta inmediata a ese interés, que no se deje para después o que no se pierda este impulso que tenemos del año calendario nuevecito, porque también sucede que empezamos con muchísimas ganas cada año y desafortunadamente el hecho de regresar a la realidad, que se acaben las vacaciones, que pasen las fiestas, que las familias regresen a casa, etc., como que nos da otra vez una cucharada de realidad. Me tengo que enfocar en el trabajo, me enrolo otra vez en mi día a día y se me olvidan muchos de los propósitos, ¿no? Entonces, esa es la intención también de regresar en enero con, de hecho, vamos a tener una clase, siempre abrimos los lanzamientos con una clase gratuita, en donde hablaremos de cómo organizar financieramente nuestro 2024. Para los que ya, digamos, hicieron el... la embarac, digamos, ¿cómo decimos? Son bien. Ya gastaron y no supieron qué hacer, quedaron endeudados con las tarjetas de crédito por el Wem Team, Black Friday, los regalos de Navidad, la cena de Nile, y llaman todo ese tipo de cosas, vacaciones, y pues, si no, quién sabe qué va. Y bueno, ay, no, muy tarde he visto este video, este curso. Entonces, si te perdiste todos los buenos consejos que ya acabo de dar a nivel para, para cómo ahorrar y cómo utilizar mejor este dinero extra que te va a llegar a final de año, ¿cómo usarlo? Para terminar, bueno, cobrar para cerrar con brocheor, ¿qué le recomendarías a las personas que, pues, porque los consejos son muy buenos, pero usualmente, pues, terminas vencido, ¿no? Bombardeo de publicidad, tú dices, bueno, no, vamos a comprar cena de Nile así gigante y ves a los amigos mostrando todo, mira lo que voy comprando, lo que sea, ¿qué le dirías de consejo a ellos? Pues, yo lo que haría, si me está costando trabajo o me cuesta trabajo todos los años controlarme, lo primero que yo haría es amarrar un objetivo financiero de largo plazo relevante en mi vida, ¿por qué? Porque son muy agradables todas las recompensas inmediatas que nos podemos dar, pero son muy efímeras y estos gustos, al ser tan breves, nos dan esta necesidad de querer más y más y más, pero si de arranque ahorita decidimos, por ejemplo, decíamos el aguinaldo, la prima, como le digan ustedes, la paga de fin de año, decidimos en este momento que vamos a iniciar con un plan de ahorro e inversión a largo plazo y ya reservamos el 50% de lo que vamos a recibir a final de 2023 para ese objetivo, al menos ya tengo yo la tranquilidad de que hay una parte que sí va a trascender, que sí la voy a ver más adelante y ya el resto como quiera yo darle pues ahora sí que alegría a tu cuerpo Macarena y me la quiera pasar bien con lo que me sobre, está perfecto, yo lo único que les diría es aseguren una parte de estos recursos para objetivos que en verdad vayan a trascender en su vida y lo que sobre pues distribúyanlo como lo consideren más adecuado, yo también les diría nada más tengan muchísimo cuidado con el nivel de deudas que adquieren porque desafortunadamente pues también esto se vuelve cíclico, viene fin de año, pago las deudas, me vuelvo a endeudar sin control en el siguiente, uso mi dinero o mis recursos adicionales otra vez para bajarle las deudas y pueden pasar años y años en los que llevo ese ritmo y no estoy generando ahorros e inversiones que me permitan cumplir con grandes proyectos, insisto, las recompensas inmediatas son fabulosas pero las metas que de verdad generan este sentido de plenitud, satisfacción, prosperidad, trascendencia y que no se comparan con nada, o sea, con nada, nada de los gustos inmediatos son las que se logran en el largo plazo y créanme, o sea, que cuando ustedes empiecen a cumplir estos proyectos más grandes de 2, 3, 5, 10 años y vean que sí es posible y vean lo maravilloso que se siente, se van a convencer de que esa es la respuesta para tener muchas cosas en la vida que hasta el día de hoy probablemente nada más son sueños. Entonces, pues yo partiría de esto, amarren, quítense el dinero ahorita de las manos para que lo puedan destinar a proyectos de vida de más largo plazo, no, tampoco se quiten el 100% del dinero en el presente porque no se trata de ser faquires y pasarnos la mal, pero sí de podernos medir de alguna manera y si la forma de ponerme un freno es empezar a ahorrar e invertir y luego dedicarme a gastar lo que me sobre y así me siento con más tranquilidad y menos culpa, pues entonces vamos a terminar el año muy bien porque también lo peor del caso es que luego terminamos endeudados y gastados el año y con una tristeza y una culpa enorme porque no me pude controlar, busquemos los mecanismos para tener este control primero, hay muchísimas alternativas de inversión y dependiendo cada país tienen también alternativas en donde pueden de manera automática tomar dinero de su cuenta donde les pagan y de ahí sacarlo y meterlo en un proyecto de inversión y así ni siquiera lo van a sentir, no se van a acordar, van a tener la tranquilidad de que mientras se están divirtiendo también están viendo por ustedes en el futuro y no dejen de pasársela bien en el presente pero al mismo tiempo traten de mantener su equilibrio para cuando el futuro llegue porque llega muy muy rápido, ahorita decías que si se te ven las arrugas para que vean que si tengo arrugas mira sí y a mí también y hasta y hace muy poco tiempo pues todavía uno decía soy muy joven y muy bello ahora ya nada más soy bello pero pero el tiempo pasa volando entonces de verdad cuídense desde hoy procúrense quiéranse apapáchense pero apapachen su versión presente y su versión futura porque son la misma persona y mientras más pase el tiempo más cuidados van a requerir y más van a tener que consentirse ¿por qué? pues porque simple y sencillamente vamos creciendo y vamos siendo pues más vulnerables también con el paso de los años tratemos de mantenernos estables financieramente que ya de ahí salen muchas cosas buenas también buenísimo objetivos consentirse yo del presente consentirme yo del futuro pensar en largo plazo no en largo plazo es con inmediata poquita sí pero no mucha para que no en el presente tenga sentido lo que estoy haciendo buenísimo muchísimas gracias Daniel para sacarnos un tiempito para hablarnos de esto y creo que ojalá este tipo de mensaje haya muchos de esto en redes sociales estos son los mensajes que deberías estar consumiendo aprendiendo entonces Daniel muchas gracias gracias por el tiempo muy bien pues muchísimas gracias igual te mantendrá un abrazo un abrazo a todo tu equipo y a toda la comunidad tan maravillosa que es parte del trabajo que haces todos los días siempre te lo he dicho también admiro y respeto mucho el trabajo que haces me parece objetivo claro honesto y transparente en un tema que además pues se puede prestar a la complejidad desde mi experiencia ¿no? y lo haces ver sencillo cercano y creo que ese es un gran gran logro para que más personas también logren quitarse ese miedo al mundo de las inversiones y empiecen a vivir con mayor prosperidad siempre mi respeto y mi admiración también para ti y lo haces ver